En el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio, un libro escrito por Diego Cardoso, invita a hacer una reflexión sobre los valores con marco referencial en la vida. A mí el libro me tardó lo que llevo de vida en entender dónde estamos parados y dónde queremos ir como sociedad. Yo creo que estamos viviendo una profunda crisis de valores y ustedes lo pueden ver en sus noticiarios todos los días, la violencia, la inseguridad y también me duele decir que muchos de nuestros líderes, que esta crisis de valores hay, pero también una crisis de liderazgo porque muchos de nuestros líderes no le dan importancia a los valores. En un hotel del Centro Histórico de Puebla, Diego Cardoso presentó este libro que en 33 tres capítulos aborda la realidad que viven hoy en día las mujeres, los jóvenes, los maestros, pero también la problemática de la migración, la educación, las empresas y la responsabilidad social. El infierno es que cada vez amamos más las cosas y usamos más a las personas, usamos más al medio ambiente y eso está trayendo consecuencias terribles. Entonces pararnos en el umbral de las puertas del infierno es pararnos en la realidad y decir a dónde queremos ir. Y Virgilio, esa charla con Virgilio, Virgilio es el guía de Dante, nuestro personaje, es dialogar con los valores, dialogar con la razón, con el sentido común, con la responsabilidad social. Para su autor, en el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio debe leerse desde los sentidos literal, alegórico, espiritual y moral y ético. Se lee en el sentido literal, porque muchas cosas están pasando y las describimos así, no son invención. Se lee en el sentido alegórico, analogías, hay obras de arte, pinturas, interpretaciones que uno hace, que yo hago y que yo ofrezco al lector. Se lee en el sentido moral y ético, o sea, de una reflexión crítica y autocrítica de nuestro vivir y de nuestro convivir en sociedad. Y se lee en un sentido espiritual, porque somos seres espirituales y estamos caminando hacia Dios. En las páginas, Diego Cardoso destaca que en los últimos años la sociedad se ha polarizado, al grado de solo caber el odio y no el amor, además de caracterizarse por la ausencia del amor en la vida, lo que asegura es el infierno en esta tierra. Con imágenes de Edgar González, informó para Noti13, Montserrat Navedo.